¡Tienes muy buenos días! Es martes 29 de marzo del año 2022 y qué bueno que están con nosotros, Rafael. Efectivamente, muy buenos días tengan todos y es martes 29 de marzo del año 2022 y qué bueno que están con nosotros, estamos aquí con la ayuda de nuestro Dios. Señoras y señores, ya empezamos y es que sigue los problemas Rusia-Ucrania y es que el presidente Joe Biden se está mezclando, se está familiarizando con esta guerra y puede haber un conflicto más grande, más peor en esta situación. Señoras y señores, nosotros le vamos a estar pendientes, le vamos a estar al corriente al día sobre todo lo que está ocurriendo en Ucrania. Señores, y es que la temperatura está apenas en los 19 grados Fahrenheit y con el factor del viento se puede sentir en los 9 grados Fahrenheit. Señores, estamos a 29 de marzo y esta temperatura está sumamente fría. Búlborí, Yoda y los saludos. Efectivamente, vamos a darle un saludo a Brisa Beleza, a Yolanda Rivera, a Yol Rodríguez y a Leilani. Señoras y señores, a Selena Pérez, a Antony Pérez en Hebrón y a Génesis Pérez en Hebrón, los hijos de mi jefe, Rafael. Señoras y señores, y volvemos a repetir, Rusia y Ucrania, el presidente dijo un mensaje en Varsovia, la capital de Polonia, que una pulgada que Rusia toque territorio de la OTAN y tendrán problemas serios. Señores, y es que esto va de mal en peor. Este conflicto cada día están muriendo cientos, centenares de personas y no queremos que esto suceda. Que Dios ponga, tenga misericordia y termine con este conflicto en Ucrania. Yo la vuelvo. Efectivamente, vamos a darle un saludo a Yolanda Rivera nuevamente, a Yolanda Rosario en Puerto Rico, a Efraín López, a Israel López también, el ingeniero, amigo de mi jefe, a la bella, preciosa Selena Jefe, a la hija de mi jefe, y a todas las personas en torno al hombre, John Rodríguez, Vidal Ortiz, Ricardo y todo el personal de torno al hombre, vamos a felicitarlo. ¡Rafael! Efectivamente, si ellos y nosotros no tenemos nada más que decir, que Dios los bendiga y que Dios los guarde en este martes, les informó Rafael Ángel Pérez. Y yo no voy a ver que pasen muy buenos días, feliz martes, bye bye. Feliz martes, hasta la próxima, bye bye. Feliz martes.